No, no, no. ¿Caguama? No es que hambre. Caguama le digo yo. ¿Trampa? Debe, dele, dele. ¿Trampa? Usted es hermano Juan Orlando, dice. Sí. Ah. Mándele un saludo, pues. Uno vale el futuro que tiene Porque hay gracia en la ley de la vida Te regalas y cuentas convienes De caballos te ofrecen la silla Para hacerte el amor que convienes Van primero y te tomas de vida Ajay, eso. Nadie ve de un caballo por bueno Y a esos ricos quedándose pobre Te regalan y cuentas convienes De caballos te ofrecen la silla Y al dejar que algo raro te viene Porque a nadie le gustan traiciones Puedes creer que yo siento tus penas Ante a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero a no remediar tu amargura Y hay elevado el camino que quieres Pues al día tu vida es muy tuya Yo predijo, ya ves tu destino Y lo dije, no más desultada Y parece que soy adivino Cada cosa salió dibujada No llegaste a casarte contigo Y no creo que te mueras casada Puedes creer que yo siento tus penas Y aunque a ti mi sentir no te ayuda Puedo darte unas cuantas monedas Pero no remediar tu amargura Y ahí le dan para el rumbo que quieres Pues al fin yo tu vida es muy tuya Es Toby Mesa, el Sacayuca Sí, señor El Sacayuca Vamos a darle un saludo a toda la raza Toby Mesa Adelante, adelante, adelante En este nuevo Con Toby Mesa y aquí el popular Trampas Porque estoy en Mesa Estoy en Mesa Mándele un saludo a su hermano Juan Orlando Que va para Nueva York Trampa No puedo No me estaba diciendo que es hermano suyo No, no, no puedo molestarlo Ah, ahorita no lo voy a molestarlo Porque él ayudó Ah, de que usted es cachureco, verdad Desde Osvaldo López Arellano Desde Callejas Desde todos ¿Y qué opinan? Ajá, ajá, oígame Créamelo Oígame, trampa ¿Qué opina usted de esto? No, 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 no Mire, mire cómo está la cosa No, ya no voy a comentar A Xiomara le dieron el bote Y ahora está sacando a la gente despijada de la tierra Espéreme, espéreme Vamos a ver qué dice ¿Sabes qué? ¿Qué es lo que hay? Mire, dicen Dicen Primero batallaron con los liberales Se metió a la política ahora El trampa De ahí trabajaron De ahí vino los 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 De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí De ahí Vinieron Los Los libres Ajá Pero han trabajado Trabajado Vaya trampa Con qué va a cerrar Con salud Para Juan Orlando Para quién Vamos a ver Mire, mire Le voy a decir las cosas Que oiga él La piedrecita Empezamos con él Cantando Vamos Trampa Cada vez Que echamos la tarde Empezamos a llorar Me ríe Recortando los besitos Que les dimos en el río Con su boca temblando Me decía Tengo frío Tau y Mesa y Trampa El dúo dinámico Desde que la vi venir Es decir Una pasión Desde que la vi venir Le dije a mi corazón Qué bonita piedra Es decir Para darme Otro tesón La mujer Es una pera Llevan las amargas El árbol Se madura El hombre Se desespera Por gozar De su hermosura El hombre Se desesperado Ella se cae De madura La mujer Es como el niño Que se nosa y pide el pan Haciéndole un cariñito Lo rico Lo rico Que impide mal Yo te deje Deje seguir amando Y me tiene Y me tiene Tener una Tener una No es ninguna Tener dos Tener dos Tener dos Tener tres Que engañas Cuatro De gracia De gracia Lo da Yo te deje Seguir amando Y me tiene Tener dos Tener dos Tener dos Tener dos Tener dos 전 Tremenda rola la piedrecita Antes de despedirme Toby Quiero que le diga a la gente Cuando vengan al parque Que tenemos relojes aquí Que tenemos relojes mi hermano Cadenas Tenemos anillos de matrimonio El yatagán de Rambo Aquí está también El yatagán de Rambo El canal de Youtube Los que miren su programa hermano bacano Precios especiales Aquí tenemos ahorita para el Día del Amor y la Amistad ¿Qué trajo ahorita para el 14 de este mes? Aquí trajo unos jueguitos Que sale con el tollo para las hembritas Ah o sea que ese es un obsequio Para la dama El que quiere obsequiar Le cuento que voy a estar aquí en concierto En el parque El Día del Amor y la Amistad Donde siempre nos hemos instalado Esa es la idea Vamos a estar ahí Entonces Toby Mesa tiene cadenas Miren pulseras Aquí tengo cadenitas para la muchacha Para la hembra Mire si quiere regalar una pulsera Una pulsera Un anillo Mira vinieron unos anillos bien bonitos Ahí miren hermano Y este video lo va a ver la gente por el Facebook Mire Tenemos anillos de graduación Mira que lindura Anillos de piedritas Que no sean tan tacaños los varones No hermano Que regalen algo Ahí va Toby Si un anillo Una cadenita Que precios especiales Precios especiales hermano Aquí miren Estamos enfrente de Electra Estamos enfrente de Electra Del parque central de Tocóua Aquí está Toby Mesa Toby Mesa el parqueño Y su guitarra Solo con mi guitarra Voladora Le llaman alias el soltero ahora Si hermano Alias el soltero Porque no me dejó La guitarra No me dejó La compañía Pero dije que la guitarra Y la mujer Si no la toca No va a sonar No le toca de otra Que abrazar la guitarra Y aquí hay Esta no me ayuda de nada Y hay también cadena Para Toby Anteojos Anteojos para el sol Anteojos para el sol Si correctamente Y recuerden también Cuando ustedes compran Donde Toby Lo apoyan a él Porque él es un hombre Luchador Un hombre luchador Correctamente Más que todo luchador Porque Y aquí mantengo mis hijos ¿Cuántos hijos tiene Toby Mesa? Tengo cuatro Cinco hermanos Cinco hijos Este gordito es suyo Es mi hijo Es toro Si es toro Si mire Aquí anda ahorita Él lo acompaña siempre va Si Aquí tengo que tener Para comprar sus frescos Anda buscando ahí Para el fresco Si ahorita Hay que comprar fresquito ahí Muy bien señores Este es un reportaje exclusivo Con Toby Mesa El Sacayuca Toby Y hay también controles Para televisores Controles para Controles universal Hasta que horas trabaja usted aquí Hermano yo aquí trabajo De 7 a 6 de la tarde A las 6 de la tarde Enrolla y se va Si hermanito Si Aquí pues ya con esto Ustedes me estarían apoyando Todos mis clientes No la gente de Facebook Mira todos tus videos Con Toby Tengo mi negocio Y ahí les pido Que por favor Me sigan en mi canal Con eso me están apoyando ¿Cuál es el canal suyo? Toby Mesa Rodríguez Toby Mesa Es mi canal Con eso Aquí tenemos también cadenas De puro oro Miren De las que tiene el mero toro De puro oro Sí Aquí están Ay saludito para Don Blas Le manda saludos al toro Cuando vieron del toro Un saludito para Don Blas El mero toro Aquel es el rey de los sacayucas Este es el mero rey de los sacayucas Sí Claro que sí Ahí los miro siempre Todos los días Los miro ahí en el Facebook Siempre los miro en el Facebook Lo está pasando en vivo Sí Claro Sí No, no Ahí está el toro Un saludito allá Para Don Blas Allá donde se encuentre Ahí le mandan saludos al toro Cualquier día Pues allá voy a estar yo Pues allá lo voy a visitar Voy a la guitarra voladora Para cantar en vivo Porque ahí le gustan las rancheras Al toro Bueno, ahí le voy a cantar Una ranchera de Don Blas Le gustan esas de María Elena Que es la piedra Un saludito ahí Para Don Blas Allá donde se encuentre Saludito De Toby Mesa El parqueño Una canción a él Cuatro cartales Toquele una Pero que cante él ahí Yo lo que quiero Es que cante una a él Porque a la gente le gusta Como canta En trampas Cuatro cartas Pero vaya pues Vamos pues Saludos a Luis Alonso Allá en los Estados Unidos A Chayito Genaro Mari Gracias No le voy a hacer mucho Solo Dice que no le haga mucho Que solo le lleve el acompañamiento Sí Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuál se va a aventar? Dice Ahí le va Cuatro cartas Con el trampa Cuatro cartas Vamos a ver Cuatro cartas Cuatro cartas Tiene la cámara Me encanta Tiene la cámara Tiene la cámara Miren la cámara Por eso La cama Es que La tormenta Su piel El corazón jamás se acabará Que en tu vida ya tiene a otro hombre Yo le guarde la felicidad La mujer es feliz y amante Pero creo no lo voy a hacer Que en mi mente falto el pensamiento Que mi madre también fue mujer Me despido mujer valiosa Ya que no dice contestación Y por eso la ciudad se mata La tormenta de tu corazón Este es el trampa con esa excelente rola ¿Cómo se llama esa canción Toby? Cuatro cartas Cuatro cartas Los alergues de Terán Este es fanático de los alergues de Terán Y las palomas, se acuerdan de las palomas Vamos a cantar esta que se llama Amarillo es mi color, ¿cómo se llama esa? Ah, esa es canción cara Uy, en la rocolona En la rocolona de barrio Chocaprieta está No, no, no Estas están arrimadas en Chabá Los alergues de la India Los alergues de la India Estos eran los amigos que venían de patinir Que para no oírse de Dios Los alergues de la India Los alergues de la India Los alergues de la India También traes la maquinaria Y muy buenas baterías Para desclavar los riegos Hacer el cambio de día Martín Ledy y a José No te pongas amarillo Tópela Trampa Adelante la recámara Nuclear Cámara nuclear, vamos Márgame el santo niñito Que aprendieron a José En la esquina del mercado Se ataron y se les fue Era por sus oraciones que su madre se rezaba No Era por las oraciones Que su madre se rezaba Fuera por tu buena suerte Que a José no le tocaba Estado y Mesa y el Trampa en vivo Saludos gente de Facebook y Youtube Gracias